Puede ser en desayunos, en comidas o también en cafés. Hay quien lo hace en libros, quien lo hace en canciones o incluso en series. Puede ser en visitas. Puede ser en domingos. Puede ser en fiestas o en bailes. ¿Y tú? ¿En qué cuentas el tiempo? Taurus. Junto a ti, gracias a ti.